El día de hoy se desató un voraz incendio en el asentamiento humano San Juan Bosco en El Callao. Más de 100 familias perdieron sus viviendas. La madrugada los sorprendió. Lo perdieron todo en cuestión de minutos. Momentos de pánico vivieron los vecinos del asentamiento humano San Juan Bosco en Callao, cuando se registraba un incendio de grandes proporciones, afectando más de 100 viviendas de material noble. Eran aproximadamente las tres y media de la madrugada y las llamas se expandieron rápidamente por las casas construidas de madera. 26 unidades de bomberos se acercaron a la zona para calmar las llamas. Sin embargo, tuvieron problemas por la falta de agua en el lugar. Según los bomberos han indicado que se ha controlado el fuego, estamos viendo que aún está saliendo de las casas, de las maderas, y los vecinos están tratando de llamar a los bomberos para poder apagar y sofocar el fuego que aún está aquí, miren, a pocos metros. Y los bomberos están diciendo que no hay agua. El problema mayor es el acceso. Primero, ustedes mismos deben haberse percatado que el acceso es bastante dificultoso. El segundo, la falta de agua. La parte de la falta de agua era que en él no cortaba el fluido eléctrico. Y mientras no se cortara el fluido eléctrico, las maniobras eran un poquito complicadas. Aún el incendio no ha sido controlado. Por momentos, el fuego está que se prende nuevamente. Y lo que indican los bomberos es que aún no hay mucha agua para poder sofocar el fuego que está en esta zona. Pasaron seis horas para poder controlar el siniestro. Hasta el momento no se registraron personas heridas ni fallecidas. Señito, ¿ha tratado de recuperar algunas cositas de este lugar? Muy bien, diez céntimos, alambre viejo, mis máquinas quemadas atrás, señorita, tengo mis máquinas. Tenía un taller de costura aquí, pero lamentablemente perdí todo. Allá están mis motores abajo, tengo otra máquina ahí, otra que han sacado, todo. ¿Has carbonizado totalmente? Todo he perdido, señorita. ¿Tenía dinero también en este lugar? Sí, tenía dentro de uno de los muebles de mi máquina mil doscientos soles, lamentablemente no era dinero mío. El fuego ya ha llegado acá ya tarde, porque el más afectado ha sido al fondo, de al fondo ha comenzado, o sea, no ha sido de acá al comienzo. ¿Ha escuchado algunas explosiones durante todo ese incendio? Sí. Porque incluso ha detonado hasta fuegos artificiales, parece que alguien ha tenido eso en su casa, que hasta eso ha estado sonando. Yo estaba humeando y chiquillo el humo. Cuando he visto ya estaba yo en la candela a los costados, he tenido que salir corriendo, he salido con lo que tengo puesto. ¿No ha podido sacar ninguna cosa? Nada, nada, nada. ¿Y lo que está tratando ahora es sacar estos fierros? A mí me lo puede limpiar, hasta que no dé la orden, eso es lo que podemos hacer, señorita. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, acudió al lugar de los hechos para coordinar con la Municipalidad del Gobierno Regional del Callao, en el empadronamiento de más de 100 familias, que suban alrededor de 500 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores. Bueno, estamos justamente en la base de datos, hay 101 familias, más de 500 afectados. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está presente acá, pendientes de los adultos mayores y de la población de niños, niñas y adolescentes. En estos momentos ya estamos organizando nuestros almacenes para todo aquello que requieren las familias que están debidamente registradas puedan acceder, pero hay otros equipos que ya están viendo la alimentación, que están viendo dónde se van a quedar, cómo se van a quedar, y esperamos pronto se pueda superar esta crisis. El municipio colocará más de 100 carpas en el Parque La Sagrada Familia para los damnificados. Para atender sus necesidades, se van a instalar las carpas, se estamos preocupando también viendo su alimentación, y de repente más adelante sus frazadas, agua, colchones, etc. Todas las necesidades de los vecinos van a ser atendidas. Según el regidor de la comuna Chalaca, Carlos Alberto Yataco, la zona afectada era considerada invasión, y aún estaban en proceso de regularización de documentos. Gracias por ver el video.